Escuchas RadioCine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos. Enhorabuena, pleno para tu familia. Bueno, hoy vengo yo aquí de acompañante y María también casi. O sea que... ¿Tú nervioso, tu madre, tú o María? Mi madre, mi madre, yo estoy tranquilísimo. Sí, ya te veo. Yo estoy tranquilísimo porque no tengo que hacer nada y porque si se lo dan muy bien y si se lo dan a Macarena o a Maribel también muy bien. ¿Contento con la proyección de la película? Pues sí, la verdad es que estoy muy satisfecho. Por eso te digo que no estoy muy nervioso ni que pase lo que pase. Ya estoy yo servido de premios porque todas estas nominaciones son de muy agradecer y después el público la ha cogido bien, todo bien. ¿Has tenido más críticas o más aplausos por tu idea de sacar al mismo tiempo en cine la película y en internet de pago? Muchísimos más aplausos, muchísimos. La verdad es que las críticas fueron muy pocas, ¿sabes? Fueron ahí de gente que pertenece a la industria y que ve peligrar un modelo de mercado que es lógico también. Pero yo creo que ya a estas alturas, ya me he enterado que van a haber películas americanas grandes, que van a seguir un poco también esa línea y creo que internet va a ser una nueva manera de distribuir cine, claramente. ¿Ha afectado muchísimo la subida del IVA a las salas de cine? A las salas, sí, supongo que sí, claro. Entonces hay que buscar otros medios como el que has hecho tú, ¿no? Pues no solo la subida del IVA, ¿sabes? Sino la piratería, hay muchísimos... Es un mercado muy débil, ¿sabes? Y por otra parte están pasando muchas cosas, está habiendo una revolución digital también que hace posible también hacer películas tan baratas y internet, ¿sabes? Que se está abriendo como una ventana ya necesaria. Creo que aún has pagado a tu madre por la película, Paco. No, pero está ya... ¿Juntito? Sí, a final de mes ya se hacen las liquidaciones, o sea que... Para todo, ¿no? Y a María también, ¿no? Y a María también, sí, sí. Para hacer las cosas así formalmente. Que esto de la familia... Pero no, no, hay que hacerlo bien. ¿Qué proyectos futuros tienes, Paco? Pues no sé, sigo con la serie y dándole vueltas a la cabeza porque hay... Me gustaría repetir, me gustaría hacer más... No sé si más películas en general, pero sí que más Carmina, porque me ha sabido a poco. Igual hacemos una segunda parte, todavía hay que madurarlo. Eres muy arriesgado, muy lanzado. Sí, claro. Yo siempre miro para adelante, yo ya no... Para atrás no, yo digo para adelante, para adelante. Ah, qué más, qué más, más, más. Sí, ¿cómo presentaría Paco León como Raquel Revuelta, Carmina Revienta? Uy, no lo sé, eso necesito peluca, una hora de maquillaje, tacones... Sería divertido, ¿eh? Pero ya... Buenas noches, esta noche vamos a presentar... Mirad, no lo hace más, no lo hace más. A mí no, a mí me da mucha vergüenza. Sí, gracias. Bueno, pues mucha suerte, ya nos veremos en los Goya. Venga. Hasta luego, buenas noches. Gracias, gracias Paco. Gracias.